23 de mayo se celebra el Día Mundial contra el melanoma, con la finalidad de sensibilizar y concientizar a la población acerca de este tipo de cáncer de piel, así como divulgar la importancia del diagnóstico precoz de esta enfermedad. El melanoma representa el 4% de los tumores malignos de la piel, incrementando su incidencia a nivel mundial en los últimos 25 años. El melanoma es el tipo más grave de cáncer de piel, que se forma en las células que producen melanina, el pigmento que le da color a la piel. Es curable si se detecta a tiempo. El melanoma maligno es uno de los tumores más letales, ya que representa el 75% de todas las muertes por cáncer de piel, siendo más propenso a propagarse a otras partes del cuerpo o tejidos. Se presenta en forma de lunares inusuales e irregulares. La piel es el órgano más extenso de nuestro organismo, la cual está expuesta de manera constante a factores externos ambientales y de diversa índole que inciden en la aparición de melanomas. Exposición constante a la radiación ultravioleta de la luz solar y de camas solares. Edad, siendo más frecuente en adultos entre 30 y 60 años de edad. Género. La incidencia de esta enfermedad es similar en hombres y mujeres, diferenciándose en la localización de la lesión. En las mujeres jóvenes predomina en las extremidades inferiores y en los hombres se ubica en el tronco, la cara, el cuello y los hombros. Mutación genética o por antecedentes familiares con lesiones de melanoma. Lesiones precursoras referidas a múltiples lunares que aparecen en la adolescencia y lunares grandes congénitos.